El sistema es muy simple, chiquillos. Les voy a hacer preguntas que solo un buen amigo podría saber. El que llegue más lejos, como en el colegio, gana. Así que estamos listos. ¡Qué nervios! Y si no contestan correctamente, yo voy a contar un cagüín de ellos. ¡No! ¡No, ya! Tengo buenos cagüines. Comenzamos de inmediato. Diana Boloco. ¿Qué tipo de calzón prefiere Martín? Alternativa A, colales. Alternativa B, pantaleta. Alternativa C, chiteco. Es muy fácil esa pregunta. Me la sé. ¿Y? Colales. Colales. ¡Correcto! Muy bien. Martín Cárcamo. Y chiquitito, chiquitito le gusta. ¿Dónde se dio el primer beso Diana con Cristian Sánchez? Está corriendo el tiempo. Fácil. En la calle, en Bellavista y con lengua. ¡Correcto! Bien, muy bien. ¡Chócale, compadre! No he podido contar ningún cagüín. Diana, sin mirar, ¿cuánto calza Martín? Por lo que él me ha dicho, 47. Lamentablemente, falso. ¡Mal, mal! Sabía que me habías engañado. Sabía. Aquí viene el cagüín. Sabía que me habías engañado. Perdón, yo con las uñas largas calzo 47. Calza 43. ¿Sabía usted que Diana con Cristian Sánchez... ¿Por qué ese cagüín? ...bautizó todos los baños de este canal. ¡Sí! Todos y cada uno. Y los pasillos, ahí donde están sentados ustedes también. Sí. Ahí, ahí. Pónganle la luz infrarroja ahí. ¡Sí! Ay, quería aquí. La luz infrarroja. La luz infrarroja. La luz infrarroja. No, la luz infrarroja. Todo estacionamiento. Martín. Cuál es la más. Dice así. Esta es fácil. A ver. Esta es fácil. Te lo voy a pedir en centímetros cúbicos, no en cuartas, que es lo que uno más o menos podría cachar. Ya. ¿Cuántos centímetros cúbicos se puso Diana en las pechugas? ¡Ah! Muy fácil. Se puso... En centímetros cúbicos, no en cuartas, sí. Se puso... Ciento sesenta y cinco, se sé. ¿Ciento sesenta y cinco? Muy mal. ¿Quién? Ciento noventa y cinco centímetros cúbicos. ¡Caulín, caulín, 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 caulín! ¡Caulín de Martín! ¡Ay! Este te va a doler. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que Martín prometió un auto para el equipo de Vértigo y nunca cumplió? ¡No lo regaló! ¡No lo regaló! ¡No lo regaló! Vale. ¡Ve a la actitud! ¡Ve a la actitud! ¡Ve a la actitud! A ver, escuchemos los descargos. Quiero hacer los descargos porque Diana también se sumó al proyecto. Sí, tú también. Y no era un auto, eran dos autos y un auto que ponía Diana y Dios que ponía yo. ¿Y qué pasó? Que la película Gloria, en la cual yo participé como productor asociado, tenía que ganar el Oscar y no la ganó. Ya. Ni siquiera llegó al Oscar, sino... Entonces los autos se guardarán para la próxima película. ¡Ah! Ya, para, 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 para. Mira, mira. Yo, escúchalo, no quiero ponerme de ejemplo. Yo llevaba una semana en este equipo, les dije, muchachos, vamos todos a Movicenter, elijan. ¡Ah! No, no. Así soy yo. Hagamos una cosa al tiro, cuéntame la música, por favor. Para que este equipo, que es el mismo equipo de Vértigo, que es su equipo, a fin de año. Diana pone uno, usted pone un segundo y yo pongo un tercero. Vaya como nos vaya. Y Marcelo rejó la moneda a la vecina, acuérdate. Pacto, pacto que ha grabado. Pacto, que ha grabado. Fin de año. Cerrado. De esos autos, no nos mencionemos, pero eran los autos. Eran los autos que eran baratitos, pero bueno. Matchbox. Pero bueno, Matchbox. Cerrado, oye, el aplauso del equipo. Seguimos. Están teniendo lo de ellos y cago yo. Seguimos. Diana. Ahí tengo nervios. ¿Cuál es la posición sexual favorita de Martín? Vamos creciendo con las preguntas. Alternativas. A, arriba. B, la del flojo, abajo. C, el ventilador turco. Oye, espérate un poco, falta la motosierra de Yugoslava. No, no, pero la favorita. La favorita. Google en. Muy fácil. Martín, abajo. ¿La del flojo? Sí. Muy bien, Diana, avanza. Que tengo una hernia. Te salvaste. Loco, 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 loco. Oye, menos mal que contestaste bien, porque si no yo iba a contar a este cagüín que Diana es tan golosa que no le bastó con una. Tuvo tres despedidas solteros en Buenos Aires. Una mixta y una de pareja. ¡No! Menos mal, menos mal que no la conté. ¡Golosa! ¡Golosa! Martín. Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo que Diana no le cocina a su familia? Alternativas. A, ayer. B, hace más de tres meses. C, hace más de un año. ¿Está corriendo el tiempo? Hace más de tres meses, de todas maneras. Eso lo tengo súper claro. Mal, Martín. ¡Hace más de un año! ¡Golosa! Y es más, ni siquiera le cocinó a su familia, le cocinó a unos amigos y se le quemaron los camarones. ¡No! Se le quemaron hasta la ensalada. ¡No! No. Un camarón, un camarón salió y dijo, ¿qué pasó? La verdad es que no tengo excusas, es verdad. Soy mala para la cocina y soy buena para otras cosas. Viene el cagüín, viene el cagüín. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Martín, cuando va a los carretes, es seco para ser el africano? ¡Sí! ¡Africano! ¡Africano! Martín, ¿qué es un africano? ¡Hola! Ya, explique lo que es el africano. El africano es ponerse, yo lo hago con las copas chicas así de champaña, ¿no? No lo puedo hacer con lo que se le hace. Ya. Y uno se pone la copa y va a adentro. ¿Así es cera? ¡Se entera! Ok. Seguimos. Sí, yo te vi con esa besta y con la toalla. Las cosas que no se enteran con estos problemas. Diana. ¿Qué? Este es fácil, ¿no? Vamos. ¿Cómo le decían en el colegio a Martín? A ver. Está ocurriendo el tiempo, ¿eh? Diana, mírame. ¿Cómo le decían en el colegio a Martín? No soples. No soples. Ah, ¿no hay alternativa? No. Mírame. Tiempo. Brad, ¿cuánto tiempo? Brad, ¿cuánto tiempo? Tiempo, lamentablemente. No, ¿qué siguió? El tiempo tapillado. Chiquitito. Le decían Peter Rock. Cuando Martín era niño, Peter Rock ya era viejito y ahí estaba igual. Voy a tener que contar un cawin. Cawin, cawin, cawin. ¿Sabía usted? Que Diana. Y me agarró ahí la mano. Brujea a Cristian Sánchez. Me lo imagino. Con todas las minas. Y es tan celosa que cuando se enoja le corta el agua. Eso no se hace. No. Es feo. Nada que ver, nada que ver. Martín. O sea, lo brujeo, pero no le corta el agua, nica. ¿Y el gas? Tampoco. Martín. Ahora sí. Vamos a ir creciendo con las preguntas. Ay, querés mala voz. Martín. ¿Estás segura de esta pregunta? ¿Qué estilo de depilación está, yo diría, el último año y medio, utilizando Diana Bolocco? ¿Alternativas? No hay alternativas, está corriendo el tiempo. A ver, Brasilian. Está corriendo el tiempo, Martín te quedan cuatro segundos. Barbie. ¿La respuesta es? Barbie. Barbie. ¡No! Diana, ¿todos han destacado porque has ganado? ¡Gané! ¿Era Chaplin? Lamentablemente, Martín, venga para acá. ¿Era Hitler? Te dije, en el último año y medio. La respuesta es Hitler. Hitler. También conocido como Chaplin. ¿Cierto? Ay, ya, córtala. Chaplin, Chaplin hacía así. Yo siempre me he preguntado, Diana, así. ¡Ya, no, no! Tiene un dictador ahí. Señoras y señores ganadoras, somos amigos, somos amigos, somos amigos, Diana Bolocco.